¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Encender el nuevo Fiat Argo con el botón de arranque Keyless te hace sentir que la vida es tan sencilla como cuando pones a cargar el celular y te das cuenta de que el cable llega hasta tu cama. Ah, esto es vida. El nuevo Fiat Argo es un auto práctico. Con diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina, C. Carlos María de la Paulera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de dos años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años, o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Que si se queda en Barcelona, que si estrenó auto, que si comió bien, que si se fue de vacaciones, o que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018. Porque lo queremos. Todo lo que le pasa a Leo nos importa. Estar bien es lo primero. Galeno, SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía. Una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! ¡Es simple! ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde socle el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Las medialunas del abuelo. Mojas cho 은cut. Esa es nuestra única. Vida para nuestra tierra. Lo mejorandro. Vida para nuestra tierra. Vida para la tierra. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. No tengo la primera pregunta Tenemos que cambiar el video Sí, porque vienen todos los que Hay muchos muertos Organícense primero Hay muchos que están ahí Que no vienen nunca Hay otros que vienen siempre Y no están ahí Y yo estoy 5 kilos arriba Tenemos que cambiarlo Esto me hace colar una nota Una vez Estaba en el cronista Y le hago una nota por teléfono A Amadeo Vázquez Amadeo Vázquez era el vicepresidente Del Banco Río en aquel momento Que después fue comprar por el Santander Un tipazo Y una nota media pedorra Tres, cuatro cosas Pregunté Y las puse tal cual Como habíamos quedado Al otro día Me llaman A las puteadas Digo ¿Qué pasó? ¿Qué puse mal? No, no, no pusiste nada mal Buscaste una foto de archivo Y ahora estoy 10 kilos más abajo Ah, por Dios Bueno, pará Tengo una mejor Una mejor Que no me pasó a mí Pero sí le pasó a la revista Apertura La tapa Históricamente Apertura Siempre tuvo unas tapas increíbles Cuando yo trabajaba Era realmente Muy importante la tapa Y una nota de tapa Era Macri en Brasil ¿No? Franco Macri había decidido Invertir en Brasil Y contaba todos los negocios Que estaba haciendo en Brasil Entonces no tuvo mejor idea El diagramador Y el que hizo la tapa De poner la cara De Franco Macri Y pintarle Con el verde, amarillo y verde Con el coso de Brasil Como si estuvieras en un mundial La pintura en la cara ¿No? Es difícil decirlo en la radio Pero más o menos Bueno Llamaron a putear Ilógico Pero no por la nota Sino ¿Cómo me van a pintar la cara? Y más un brasileño Trevendo Así que bueno Yo siempre cuento Cuando nosotros firmamos Hola Maglione Yo sé por qué Sí, digamos que son Aquí Quien les habla Alejandro Maglione Hace años que no venís Pero bueno No, no No, no No, no No, no No, no No, no Está viniendo más seguido Está viniendo muy seguido Bueno El caso es que Cuando firmamos el contrato Con River Yo estaba Con carta credencial Carta credencial El primer presidente De carta credencial Corrí el año Siete años Fui En los ochenta No me acuerdo Pasaré la director técnico De River Mil nueve ochenta No, mil ochenta Qué mala gente Qué mala Vos esperanzas Qué buena memoria Había empezado Qué buena Qué buena Qué buena Bueno Bueno Salió el coso Bueno Resulta Que este Yo estaba Caminaba así Además La gente me saludaba por la calle Era amigo de todo el mundo Nunca supe Porque era tan popular Querían entrar Y entonces Entró que hubiera sido lo menos Un palquito para el banco Me decían Qué tal El caso es que Este A los diez Quince días Cuatro Gerentes generales De distintas regiones Que me piden Una entrevista Para los cuatro Entonces Tenemos el León Me explican Que ellos venían En representación De otros bancos Cuya lista Es esta La lista Era casi La mitad De mis bancos Que decían Tenemos profundo disgusto Que la marca Comercialmente Se haya comprometido Con River Y no con Boca también Para qué Mamita Tuve que Tuve que salir corriendo Para hacer una edición Completa Con póster de regalos Con el logo De credencial De Boca Para que ellos pudieran Desplegarlo En un marco Dentro del banco Y que la gente Lo pudiera ver Fue una tonga Da mironga Pero que ni te cuento Mirá vos Así que Estas cosas Uno las hace Con entusiasmo Y no se da cuenta El backstage Que puede haber Después Que viene después De esto Viene la mitad De tu mano Y dice Loco ¿Por qué River? Y porque fue No, porque en ese momento A ser justo Se vendían los dos Porque era donde estaba Sebel Sebel se iba De las dos camisetas Entonces bueno Llegó Mingo Esperanza Digamos Hola Mingo Hoy sirven café Porque vino Sancho Vino él Y el café No le quise explicar Casi 6 años Que no hay café A ver La gente está escuchando Mentira Cuando vino Martín Cabral También tuvimos café La gente está escuchando Los que lo pueden ver por televisión Pueden hacer cuenta Este asiento es maldito Cuando alguien se siente acá Cuando alguien se siente acá No para de hablar Y lo demás quedamos todos Como pintados Sí Pintados dijiste Pintados era En la oficina nuestra En la administración Hay un escritorio Que está vacío Hace tiempo Hace varios años Hola Willy Nervy Buenas noches Y ese escritorio En general No lo ha ocupado nadie Las pocas personas Que lo ocuparon Terminaron mal Con lo cual Es un escritorio Que está siempre vacío Terminaron mal Porque vos No, no, no Terminaron mal Porque tenían que terminar mal Punto Pero Ese escritorio Sigue sin ocuparse Y cada tanto Viene un auditor externo Se sienta ahí Le digo Correte No vas a terminar Vos pibes Sientate ahí La silla eléctrica Cuando tiene inspección De la FIB Lo sienta ahí Exactamente Pues presentate Paso, dale Yo soy Domingo José Esperanza Soldado clase 62 O 62 5 días parecía Nada más Vos sos un poquito mayor que yo No No, yo al revés No, vos 5 días más que yo Yo mayor Pero él tiene más pelo Bueno Cada uno tiene un poco Él tiene menos kilos Es lo mismo Compensamos Compensamos Es así Compensamos Él tiene más hijos Hay un poco de todo Más esposa Él tiene más guita No Más deuda Bueno, amigo Pará, pará Para que la mesa Da la vuelta Bueno Real estate ¿Qué pasa con No pasa No pasa nada Con el dólar Con el dólar No pasa nada No, pero no es un problema Del dólar Es que no Es muy extraño Algo habíamos hablado El otro día Está completamente parado Cualquier decisión De las empresas En el sector Digamos comercial Cualquier empresa Que tiene que hacer Alguna inversión De mudarse Y demás La tiene medio Como frizada Como las ventas De departamentos También se frenaron Bastante Los desarrolladores Están como muy despacito Viendo Y analizando Sus proyectos La municipalidad De la ciudad Buenos Aires Cambia el código De edificación Y no aprueba Los planos Es como La tormenta perfecta Los bancos No dan préstamos El costo De la construcción No bajó ¿Qué más podría suceder? ¿Qué más podría suceder? Las comisiones No bajaron tampoco No hay comisiones Cuando no hay transacción No hay comisión No habría por qué hacerlo Porque le estarías Agregando valor Mi trabajo No lo regalo Ahora después Vamos a hablar de eso Que el vino No vino No vino No vino El vino aumentó 100% Y la cerveza 40% Y seguimos compitiendo Con la cerveza Así no va muchachos Es así Contame Mingo ¿Qué debería pasar Para que esto se reactive? Bueno Calmarse un poco A ver Con inflación No puede reactivarse En serio Básicamente Y venimos con inflación Hace 4 o 5 años Que haya un poquito más De Lo que hay Básicamente es mal humor Hay Digamos Es como una visión De que está todo mal De repente Todo lo que Era rubio De ojos celestes Era inteligente La mujer era sabia Ahora es un pelotudo Es increíble De golpe Todo el mismo pibe Que era un sabio En 24, 48 horas Pasó a ser un nabo De golpe Perdieron la iniciativa La agenda Se la marcan Se la marcan 4 Lúmperes En la 9 de julio Es así Es así Tenés dos gordas Boludas en Londres Que le regalan una banana A un ministro Bueno En el sentido figurado Del término despreciativo Del género femenino Este Claro Pero era así Es así Es sorprendente Entonces Ese mismo ánimo Se ve Se ve en los negocios Vos vas a hablar con alguien Ahora sorprendentemente Pero muy sorprendentemente Nosotros tenemos Encomiendas De fondos del exterior Que están Están pagando Dinero Para tareas de consultoría Para analizar Las inversiones Que están haciendo Todavía son tibias Pero Pero ya están gastando A cuenta Ya tienen oficina abierta Es muy sorprendente Yo no sé Si es porque Quieren llegar Un rato antes O esperan Que esto se acomode Pero ¿El fondo puede ayudar? Mingo ¿Y precios? ¿Precios? ¿Impacto? ¿Daste un precioso? Mirá Ricardo Matenet Habló Ricardo Matenet Clase 64 Depende Los precios Están muy altos Para el valor De nuestra economía Lo que pasa Es que ninguno De nosotros Lo quiere reconocer Si nuestra moneda Vale 26 veces Menos que el dólar O que el euro 30 veces menos Que el euro ¿Por qué un café acá En cualquier bar Vale más caro Que en cualquier bar De Europa En Europa Hace 10 años Vale 1 euro 1 euro 30 Y acá vale 2 o 3 euros Un café En cualquier lugar De mala muerte 31.80 Entonces Y nuestro salario Es 30 veces más pobre En cuanto a poder de compra Sí, claro Sin embargo El valor del metro cuadrado Tanto la construcción Como la tierra Están muy altos Y eso hace Y la carga fiscal Que tienen Para cualquier desarrollo Es muy alta Eso hace que rápidamente Se trascienda Se traduzca En Este En el precio En salarios metro cuadrado Cuando hacés la cuenta Sí, es absolutamente así Sí, cuando vos lo considerás En el único momento Que el salario metro cuadrado Estaba muy parejito Desde que se empezó A dolarizar El sistema Inmobiliario argentino Fue en los 90 Que ganábamos Lo mismo en dólares Que en pesos Entonces Un salario anual Equivalía a 70 metros cuadrados De la capital federal Y el metro cuadrado En ese momento Valía 1.000, 1.200 dólares Hoy El metro cuadrado Vale promedio En la capital federal Vale 2.500 2.800 dólares Y Este Si considerás El mismo Digamos El mismo parámetro De salario Son 46.000 pesos Por mes De salario bruto Los 50.000 Hacés 600.000 pesos De salario anual Este No compras un departamento De 70 metros cuadrados Este Claramente No lo compras Entonces Ahí tenés Un desfasaje gigantesco Pasa como siempre pasa Que no entendés Cómo la gente Sigue comprándolo Sigue teniendo Propiedades O sea Juntan Amontonan Reserva de valor Pero básicamente Estos precios Se empujan Porque hay reserva de valor Y el que vende El problema que tiene Es que no puede vender Más barato Porque cuando se da vuelta No puede reponer El principal problema Que tiene No puede reponer Hoy a la mañana Mientras iba Yo tengo una hija Que estudia arquitectura Y me preguntaba Y está haciendo Su primer trabajo En el mercado laboral Algo paso menos vinculado Trabaja para una desarrolladora inmobiliaria O sea que está construyendo Me dice ¿Por qué se quedó sin plata? ¿Cómo puede ser Que vendiendo tan caro Se quede sin plata? Ahora Willy quería hacer una pregunta Pero ahora le explico Cuál es el fenómeno Y por qué se destruye valor Cuando se vende Una propiedad En Buenos Aires La pregunta es Después del crédito Que vendrá una parte Después vendrá otra Tendremos que cumplir Con el Fondo Monetario Una serie de medidas Que no se animaron A tomar directamente Y que Yo creo que Va a costar mucho tomarlas Supone que Una de las principales medidas De reducción del déficit Y va a ser La baja de obra pública Esto En el gobierno Lo dieron No como Un dolor de cabeza Porque presuponen Que las PPP Van a Generar Una mayor participación Privada ¿Es así? Bueno Las PPP El problema que tienen Es que toman deuda Entonces Cuando vos hablás Con la banca de inversión No es exactamente Mi palo Pero algunas empresas O fondos inmobiliarios Que pensaban Salir al mercado De valores Al mercado de capitales A buscar dinero Ahora no Los bancos de inversión Bueno Ahora particularmente no Pero los bancos de inversión Hace dos meses atrás Le decían Salí muy rápido Porque con la cantidad De dinero Que va a salir A buscar las PPP Y con la cantidad De dinero Que sale En las empresas Privadas Y con la cantidad De dinero Que toma el mercado El dinero De la Argentina Se va a encarecer Ya se encareció Sí, obviamente Aclaremos al público PPP La participación Pública Privada En las obras Públicas Richard Estuviste hoy En la Fundación Banco de Alimentos Pero me interesa Que cuentes La logística Hoy hicimos una repartija Yo también estuve En el hogar San José Acá en Balvanera Que ahora voy a contar algo Pero contame Lo que viste En la Fundación Banco de Alimentos Que es impresionante De Munro Miren La verdad Que vine feliz Vine feliz Porque estuve En una reunión Muy interesante Con Marisa Giraldez Marisa es la Gerenta General Del Banco de Alimentos Y la verdad Que te quedas sorprendido Es un tipo Que manejo Logística Un tipo Que vengo Del paro De la administración Y de compras Y cuando vos ves Una operación Logística De la magnitud De la que vi hoy Manejada Con fines altruistas Sin espíritu de negocio Y discutir Con alguien Muy claramente Lo que es un modelo De negocios La verdad Que me quedé Sumamente satisfecho De hecho Le mandé un mensaje Para felicitarlo Y la verdad Entender Cómo funciona eso Porque es un mercado Es un negocio Que en realidad No es un negocio Sino que es Es un proceso De distribución De encontrar Cosas que no le sirven Más a las empresas A las grandes empresas Es un marketplace Te cuento cómo funciona Si querés Porque es interesante Es todo aquello Que le sobra A las grandes empresas O a las empresas Más chicas Que ya tienen Poca vida de shelf life Poca vida útil Y en vez de mandarlo A destrucción Antes de mandarlo a destrucción Lo donan Entonces lo donan Estos bancos de alimentos Estos bancos de alimentos Te hacen un proceso De clasificación Reciben esa mercadería Que por ahí le queda 8, 10, 12 días De vida Lo clasifican Lo meten en cajas Y claramente después Reciben Y salen inmediatamente Al mercado A todas estas ONG Que pobrecitas Están buscando donaciones Y les ofrecen Lo que tienen Y levantan pedidos Lo muy interesante Es que no es gratis Hay un precio mínimo Que se fija Que equivale casi al 5% Del valor de mercado De todo lo que se vende Pero eso lo que hace Es que haya dignidad Es decir No se regala nada Se vende con un valor Muy chico Y ese valor Que en definitiva Termina aportando Casi al 40% O al 50% Del costo anual De la operación El resto es donaciones Obviamente Hay un montón de voluntarios Un montón de gente Que dona y entrega Pero si yo te digo La cantidad Que manejan Es una asegura Muy importante En términos de volumen Yo algo así Noté como Creo que eran 4 millones de kilos Que habían manejado El año pasado De alimentos donados Y están todas las grandes Y es muy interesante Porque no solamente Las grandes Sino que ahora Estamos saliendo A buscar más pymes Más amigos Como los amigos Que tenemos en común De Tía Maruca De Dan Satur Buscar ese tipo de cosas Para que colaboren También con esta iniciativa Muy interesante Porque lo que necesitan Los comedores Cuando vos les preguntás Che, mayonesa no Mayonesa no Necesitamos azúcar Harina Y todo aquello Que es hidrato de carbono Que ayuda rápidamente A darle una dieta A los pibes Muy interesante Muy eficiente Me saqué el sombrero La verdad que dije Yo chicos Esta gente ¿Dónde se puede ayudar? Porque vos descubrís Que no es improvisación Son profesionales Si yo te cuento Las prácticas que tenían De manejo de ese almacén Yo he ido a almacenes De Cunan Nagel O de grandes compañías Que manejan Este tipo de cosas Y te encontrás Con que Ah, mirá estos tipos ¿No? Manejo de seguridad Ropa de trabajo Está muy chileno Cuando te dice almacén Está muy chileno Cuando dice almacén Almacén Son depósitos Son bodegas Bodegas diríamos Claro Bodegas diríamos en España De todas formas Es importante aclarar Que el Banco de Alimentos No es nacional Vos estás hablando Del Banco de Alimentos De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Hago esta aclaración El de nuestro amigo Tomás Kler Que era presidente Hago esta aclaración Porque hay otros Bancos de Alimentos En el país Muy buenos también Pero hay por ejemplo Un Banco de Alimentos Que cooptó El Intendente De Comodoro Rivadavia Y pasan una cantidad De cosas Alimentos Que llegan Y se pierden Acaban de descubrir Que cuando fue La aluvión En Comodoro Al Banco de Alimentos Le mandaron Una cantidad Desapareció En 46 millones De pesos En cosas O sea El Banco de Alimentos Sobre todo Capitales Y Gran Buenos Aires Las manos En el fuego Es excelente Lo que vos estás contando Tengan cuidado Averigüen bien Porque no todos Los bancos de alimentos Son iguales Doy el ejemplo Que bueno lo mencionás Porque cuando yo pregunté Sobre ese tema Ellos me dijeron Mira La matriz de esto El modelo de trabajo Es un banco de alimentos Que está en Estados Unidos Y que ellos han traído Todos los manuales De procedimiento Y han copiado Todos esos procedimientos Desde allá No significa que sea Una franquicia Sino que lo único Que hicieron fue Traer Bueno me contó Otra historia Raffi Brown Cuando Raffi Brown Empezó con este proceso El banco de alimentos No sé si lo conocen El padre Rafael Brown Que ya falleció Pero que fue Un gran partícipe de esto Y que fue el que trajo Eso de Estados Unidos Y que bueno Obviamente No es que hay una franquicia Que impide Que haya otro banco de alimentos Lo que es lógico Es que las grandes empresas Ya tienen a quien contribuir Y no tiene sentido Andar compitiendo Porque a donde donan Uno con otro Sino que más bien De localía O de distancia logística Para lograr Es interesante Porque lo que pensaron En el banco De la fundación Banco de alimentos Es como le resolvemos Las cosas a las empresas Para que nos donen Si vos encima Que le estás pidiendo El producto Se la hace complicada Que es la Que pasa en el 98% De los casos En la Argentina Y después te quejas Porque no te dan Pero vos tampoco Lo hiciste fácil A mi me pasó algo similar Y después voy a presentarlo Después de la tanda A Marcos Que es increíble Me conoció el subte Me tomó del subte Me mandó un ¿Qué fue? Un mensaje Un mensaje Un mensaje a través de De Facebook O del BIS Ah no A través del BIS Me encontró en el BIS Y ahora vamos a contar Que se haya colgado Un sombrero Lo vamos a hablar En un rato Pero yo quiero contar También mi experiencia Hoy fui Con Verónica Martínez Castro Al hogar San José Que es de los jesuitas Acá en Balvanera Donde tienen 50 personas Que las alojan Le dan desayuno Almuerzo Merienda y cena Si quieren Gente de situación De calle Todos hombres Y 150 Los cuales le dan De comer A los que Hasta que después Se vayan reinsertando Pero lo que también Me llamó la atención Es el método En el medio Tienen talleres Misas Reuniones Todo ordenadito Y le ponen Condiciones para estar La condición es Que vengas en tal horario Y vayas en tal horario O sea Condiciones simples ¿No? Y la verdad Es que es impresionante El trabajo Y sobre todo La metodología De trabajo Es lo que más me gustó No es Bueno vení Quédate acá Y hace lo que quieras No, no, no Hay todo un Régimen de trabajo Y de tareas Para hacer Para que la gente Se sienta Con ganas Con fuerza Y con ánimo Sobre todo Porque vienen muy golpeados De que nadie les da bola ¿No? Y fíjate que ahora Hay Sí Y contenida Porque lo que Las reglas dan Es contención Totalmente Para que la gente Pueda insertarse Socialmente Tiene que responder A normas sociales Totalmente Y que le den Cosas Pero le hagan cumplir Con normas sociales Les da Les cambia La perspectiva Con respecto A qué están haciendo Los argentinos Hay cierta De los argentinos Que estamos acostumbrados Que nos gusten Que queremos tener Derechos Pero no obligaciones ¿No? Entonces cuando Cuando vos realmente Le pones Un poco de De management A esto Cambia el foco Por ejemplo ¿Qué me pasó? ¿Qué nos contaban? ¿No? Una biblioteca O sea Si alguien tiene libros Y la gente los lee Y mucho Tiene una biblioteca ahí Y después me decían Me hablaban de la ropería ¿No? Dicen la ropería Lo tenemos acá Para que le vamos dando Principalmente Cuando van necesitando Después la devuelven Y todo Y le digo ¿Qué? Digamos Yo por ejemplo Tengo Debo tener unas 15 camperas Que me mandan las empresas Con el logo Bueno Voy a vaciar Mi armario Reyes Y la cantidad de ropa Y yo sé que va a estar En la ropería Y que el tipo La va a usar Y si no Si hay algunas que son Si alguien trae un traje La gente no usa traje Pero tenemos Una alianza Con una Con un ¿Cómo se llama? Las ventas de Una venta americana ¿Sí? Entonces Y de ahí juntamos La plata Una feria americana Una feria americana No me salía Entonces Es interesantísimo Cuando hay orden Para hacerlo Sí Y de hecho Lo que te muestra esto Es cuánta ineficiencia Hay a veces En la distribución De las cosas En la economía Porque esto es Logística de distribución En el fondo Es un gran proyecto De logística de distribución Totalmente Esto es polémica del business ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, voy a hablar De uno de los inventos Ahora no Dentro de un rato No, pero es fantástico Tira el título Es fantástico La jabonera Es bárbaro para Enganchar y prender La virome Que me dio El productor Que no anda Todos los usos Son bienvenidos Las aplicaciones No, no se puede faltar Por favor Por favor Los inventos sirven para todo Y para tomar el pelo también Y para Hay mala leche Para que crezca 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 Comedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera Adonde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¿Qué te pasa? ¿Qué quería decir? No, chivastrear Dale, ¿a quién? Dale, dale, dale ¿Ah, qué quería decir? Quería chivastrear No, porque estamos tomando un café muy rico Y tiene esas tacitas que no se sabe muy bien de quién son Y nos acaba de declarar Nuestro eminente productor Que es Martín de Estefano Que se trata nada más y nada menos que el café Cabral Ahora Cabral Me carpan todo con canción completa, te aviso Sí, pero el chivo no es mañana Es con canciones, chivo Lo escucha Martín Se estira del quinto piso Para vos Mejor dicho Para vos El auspiciante Para vos Martín Para Chiquita Legrán Y para mí Martincito Martín Tema de Willy, dale Se nos fue el inventor al baño Yo quería felicitarlo por el tema No, cómo se va a enamorar en el futuro Y el tema de rugby Vamos a hablar Cómo se va a enamorar en el futuro Caramba, un romántico Un romántico, muy bien Es un romántico Pongan a Luis Miguel atrás Hay una app de citas de dating en España Que se llama Mythic Meetic Dicen que es una de las apps del futuro Y que realmente va Gracias a sus desarrolladores Va a generar muchas más citas Entre los españoles Que lo que está pasando hoy Ellos calculan que en los próximos 20 a 50 años No va a cambiar mucho el sistema Dicen que habrá más solteros No sé por qué Esto debe ser estadística Va a haber más solteros Yo imagino por qué Pero no lo quiero decir Porque si me está escuchando mi mujer Y que lo que va a seguir existiendo Es la necesidad de conocer gente nueva Y ampliar las oportunidades De encontrar parejas Y pareja zapping Me parece que la tendencia va Para hacer las cosas Touch and go Hay un estudio que hizo La Universidad de Chicago Donde dicen que las parejas Que se conocen por internet Tienden a durar más Son más felices Y tienen menos riesgo de divorcio Porque siguen por internet Las relaciones Casi seguramente Casi seguramente A vos decís No, esto dice Que se debe a que Yo no salgo de una mina Que conocí por internet ¿Sabés qué? Niva, madre Se hierve el conejo Lo dijo la Universidad de Chicago Lo dijo la Universidad de Chicago No lo dijo, Mingo Esto se debe a que Tienen acceso a más información Sobre otras personas Y pueden personalizar Mucho más su búsqueda Los expertos opinan Que la tecnología Está avanzando Para hacer la vida Más sencilla Pero de forma que se note Que es más sencilla Y dice que entre los datos Revelados Detaca su visión Sobre la realidad virtual Aumentada Que se tiende a pensar Que no se va a usar Como medio principal Y si no Lo que va a predominar Siempre es el contacto físico Con lo cual Me encanta Un amigo Andrés Sanguiretti Periodista Y profesional Trabajó en el cronista Muchos años Tiene programa de radio Es uno de los tipos Que mejor habla Y más habla de negocios Que nos dio clase El otro día Fuimos a un evento En Coca-Cola Al Rock in Rio Con gente de Coca Que ahora está en Abbott Y Horacio Rigi Que está en el cronista Andrés y yo Y él nos dio clase De cómo ponerse Cómo estar en Tinder Era el único De los cuatro Que estaba De los cinco Que estábamos ahí Que estaba en Tinder Y entonces Nos ponía Tenés que poner Una foto Que sea medio rudo Algo así Y en el perfil Que él pone Pone Feo con actitud Si vos ponés Que sos langa Ya estás en un benchmark Altísimo Después tenés que demostrarlo En cambio Con feo con actitud Vos partís bien de abajo Tenés todo para subir Y es maravilloso Porque él había salido Porque ahora está en pareja Bien constituida Pero dice Me voy a poner otra vez En Brasil Esto fue en Rio Me voy a poner otra vez Para mostrarles Entra Pone Dos cositas Y empezó Pi, 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 pi Una cosa impresionante El Tinder Impresionante Nunca vivía algo igual En términos de velocidad De cantidad de mina Que le empezaron a aparecer Yo no quiero No quiero interrumpir La nota acá del colega Pero tengo un cuento Muy divertido Un amigo mío También Producto del Tinder Acaba de avisar Que se trajo Una novia de Colombia Cuando empezó a decir Que venía de Medellín La pobre chica Hicimos un análisis De internet Profundo Los orígenes De esta chica Advertimos a aduanas A migraciones Llamamos a un escribano Para que avisara De verificar El origen de la varija En fin La pobre chica Está acá en Buenos Aires Y mi amigo Le está pasando bomba Así que bueno Veamos cómo termina la historia Vamos Marcos Vamos a pasar el micrófono Bueno porque Marcos Sayo 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 Buenas noches a todos De Buenos Aires Bueno a ver Contá un poquito Cómo es la vida De un inventor Bueno La vida de un inventor Es como la vida Bueno no es como La vida de cualquiera En realidad Pasa lo siguiente Vos te levantás Una mañana Y te pega el sol En la cara Cuando te fuiste A lavar los dientes Y vos decís ¿Por qué el sol Me está pegando En la cara? ¿No tendría que haber Una cortina En el baño? ¿Qué tipo de cortina Pondría en el baño? ¿Qué tipo de cosa Podría ser Que no requiriera Instalación? Entonces pensás Un día Dos Andás a ver Cuánto tiempo Y se te ocurre Colocar una cortina Con imanes Entonces inventás Efectivamente Algo que no estaba Antes en el mercado Y que resuelve Un problema Este problema Que vos te encontrás Y que te encontrás Con la solución Es la cortina magnética Y vos decís Esto funciona Para mí Y es posible Que funcione Para otros ¿Y para cuántos? Y acá entran a pensar Acá entramos a pensar En terrenos Que son Especulativos Para un inventor Pero que para otras áreas Son mucho más Este Concretos Hay gente que puede Cuantificar perfectamente Cuántas ventanas hay Cómo se usan Esas ventanas Cuántas Pega el sol A la mañana Entonces Eso sería Digamos Una primera aproximación Y la realidad Es que se inventa En conjunto Sabiendo Y preguntándole A las personas Qué es lo que opinan De lo que acabas de hacer Vos tenés un invento Y lo mostrás Y la gente Te da un feedback Al cual vos tenés que De algún modo Ascribir O regular Lo que estás diciendo Lo que estás pensando Porque se inventa Con todos Con lo que dice tu mamá Con lo que dice tu vecino Con lo que piensa el portero Con lo que piensan tus amigos Es un benchmark permanente Es permanente Con lo cual Te permite pulir mucho más Porque aquello que inventes Con la mirada de un arquitecto Con la mirada de un diseñador gráfico Un diseñador Te va a permitir enriquecer Tenés un estudio Tenés un estudio de mercado gratis Inventar Es Inventar Es integrar El conocimiento Una solución Que uno encuentra Personalmente Con El entorno Con la gente Con La onda Con lo que está pasando En los tiempos ¿Sí? Porque muchas veces Uno inventa algo Para Una cosa Que ya se dejó de usar Ejemplo de la jabonera Ahí tenemos La jabonera Avanus Premiada ¿Sí? Que nos ha permitido Que la hemos exportado A España A Estados Unidos Y llegó en un momento En el cual Se empezaba a usar El jabón líquido Esta jabonera Que la pueden ver acá Es una pieza Hecha de alambre De De ¿Cómo se llama? De bronce Cromado Y que lo que permite Es que la cuelgues En el interior del lavatorio Resuelve El problema Del jabón Dentro De En la mesada Al ponerlo Dentro del lavatorio Y aparte Es más higiénico Más limpio No tiene fústeles Lo usan en hoteles En casas particulares La piden De toda parte del mundo Justo ayer Fui a comprar con Diana Una jabonera Autodesiva Pero mirá No lo sabía ¿Y dónde se consigue? Esa es la pregunta Esto se consigue En casas de sanitario Se puede conseguir Por internet Nos pueden llamar A nosotros Puedo dar El Sí, obvio Esto es www.productosbanus.com.ar Vanus Como puerto Vanus De 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 España Bueno ¿Qué es lo que Me gusta Contar? ¿Cómo empezó? Contá lo del sombrero Porque eso me parece buenísimo Ah, bueno Siempre hay algún disparador ¿No? Sí Y esos disparadores Tienen una Van por distintos lados Yo tuve cáncer de piel A raíz de eso Me doy cuenta Que tengo que usar sombrero Pero nuestros amigos Acá también Tienen que usar sombrero Todos tenemos que usar sombrero De paso Les digo A toda la audiencia No sean chambones Usen sombrero Por favor El sol está muy fuerte Usted usa sombrero Yo uso sombrero Bien hecho Ahí me gustó Otro sombrero Y después seguimos Lindo Sí, sí Para un minuto Para un minuto Raúl Weinrash ¿Cómo andás Raúl? ¿Bien? Hola Claudio ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Qué decir? Muy bien Todo tranquilo Bueno Raúl es el director comercial De Megatlon Y a Megatlon Le llegó su Uber Como a todos Nos llegó nuestro Uber Ajá Y salieron a hacer Una nueva inversión En 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 gimnasios low cost ¿No? Sí, bueno Primero Buenas noches A vos Estaba escuchando Atentamente Soy totalmente pelado Así que Ya estoy saliendo A comprarme los sombreros Otro más con sombrero Otro más con sombrero Otro más Acostumbró el saldo Así que está muy bueno Sí Estamos en este proyecto De FITER FITER es nuestro nuevo Proyecto En el cual estamos Muy entusiasmados Es una línea de gimnasios Que Lo llamamos low cost Como para Que se entienda rápidamente Sí, claro Son gimnasios De Autogestión Muy bien equipados Si no se va Aproximadamente 800 1000 metros cuadrados Ya tenemos El primero Va a estar lanzándose O abriéndose El primero de julio Para A ver Para los que no entendemos 1000 metros cuadrados Va a tener un FITER ¿Cuánto tiene un Megatron Estándar? Más o menos Para que Para que la gente Tenga noción Y un Megatron Estándar Por el más chico Está en 1200 metros Pero tenemos Megatron De 4000 5000 metros cuadrados Entonces claro Yo quiero ir mostrando Diferencias Entre algo Que ya conocemos Que es un Megatron Y Y el nuevo FITER Sí, mirá Con el Con FITER Nos propusimos Tenemos como objetivo Como misión También Como para que se entienda Es Democratizar el FITNES A llamarlo de alguna manera Sí En la actualidad En la Argentina No más del 5 o 6% De la población Concurre A un gimnasio Claro Tu competencia No es Sport Club Tu competencia Es La plaza La plaza Barrientos Es El Rosedal Digamos, ¿no? Nuestra competencia Es el sedentarismo Claudio Bueno Más todavía Más todavía Es El sedentarismo Nos gana Nos gana Socios a todos Digamos No es Ninguna otra cadena No es El Rosedal Mientras la gente Se vuelque A la actividad física Para nosotros Obviamente Creemos que nos van A terminar eligiendo Pero El principal Competidor nuestro Es el sedentarismo Sí, ok Así que Y con esto Estamos tratando De Con un proyecto Que llegue a Todos los presupuestos Que llegue a Todos los bolsillos Creemos que Nos pusimos Como objetivo Aumentar rápidamente Ese 5 o 6% De población Que asiste Actualmente En Argentina A gimnasios Y llegar A estándares Internacionales En Europa Estás en el 12 o 15% En Estados Unidos Más del 20% Y bueno Estamos Poniendo nuestro grano De arena Para Para alcanzar Esos números Contame Entonces Hoy tiene Mil metros Tiene máquinas Como las de Megatlón Pero no tiene profesores Como los de Megatlón Tiene mucho más Mucho más equipamiento Que Megatlón Sí Los planes de entrenamiento Van a estar Predeterminados Estandarizados Sí Tienes por nivel Y por objetivo Sí Depende del objetivo Que vos tengas Y el nivel Con el que accedas Vas a tener Tu plan de entrenamiento El plan de entrenamiento Te va a llegar A traer una aplicación También te vas a tener Algunas rutinas O planes Por ahí En las paredes Donde vos Atrás con tu celular Con un QR Claro Vas a poder Bajártelo a la aplicación También si te gusta Esto es un desarrollo Tecnológico Lo que estamos haciendo Estamos terminándolo Vas a tener Para que se entiende En el momento de asociarte En los kioscos digitales Te vas a tomar la foto Vas a poner vos mismo La huella Completar tus datos Y directamente Pagar en el kiosco Y acceder directamente Al gimnasio Que bueno Una maravilla Y va a valer Cuanto Va a ser el mismo Modelo de mes O podés hacer El pago O cómo va a funcionar No Si vas a tener Un modelo Digamos No vas a tener Que prepagar el año Sino que vas a tener Que pagar Mes a mes Si Vía débit automático Que es lo más sencillo Totalmente Las barreras de ingresos Van a ser muy bajas Si Estamos Digamos El valor Lo vas a saber En poco Pero Va a estar Probablemente En menos de la mitad Que Megatron Megatron vale cuánto hoy Y tenés En un promedio Estás entre 1500 y 2000 pesos Megatron Perfecto Y vas a estar En menos de la mitad Para Exactamente Ahí A ver Más allá de pegar Al sedentario Y todo Le pegás duro A los Gym de barrio ¿No? Bueno A ver Como te dije al principio Nuestro objetivo Claramente es Agrandar la torta Es tan poca la gente Que concurre a los gimnasios Que creemos que con esto Vamos a incentivar A aquellas personas Que por ahí No se sienten Ya sea por un nivel Un tema Presupuestario O un tema Digamos Puede ser De servicios Que hace barrio O incluso El servicio De Megatron Que lo ve por ahí Muy importante Apueste a un Servicio más Llámalo Eficiente Un servicio más Eficiente Que puede ser El Que va a ser FITAR Entonces claramente Estamos Apostando A ampliar Esa torta Contame ¿Cuántos FITAR Van a tener De acá A fin de año? De acá A fin de año Seis seguros Ya tenemos Seis locales En obra En este momento Estamos apuntando Si podemos llegar A ocho O van a ser ocho ¿Qué es Location Para ustedes? Tiene que ser Que haya mucho edificio Que haya Tiene que ser Mirá Te voy a decir Los barrios Donde vamos A No tengo La lección exacta Pero si los barrios Si el primero Que estamos ahí En En la zona De Barrio Norte Donde está El hospital de niños Si Barrio Norte Palermo Si, si Paraguay Gallo Si Si Después Tenemos El microcentro Si, claro Abasto Almagro Caballito Flores Alta de encía Alta de encía Mirá, acá tenemos a Mingo Esperanza Alta de encía Alta de encía Claramente Digamos El proyecto Alta de encía Es un Digamos Un negocio De volumen Claramente Sí Y A precios bajos Y bueno Estamos apostando A A eso Digamos A democracia Había una cadena Brasileña Que estaba queriendo Entrar, ¿no? ¿Ya la espantaron? Con esta salida No, ¿viste? No, no sé No sabía lo que es de hecho Y, ¿viste? Porque Sabía algo De que ahí Estaban dando vuelta Y bueno Con esta salida Ustedes Primero No sé No sé Qué decisiones Van a tomar Claro Me parece Bueno, no No lo hacemos La verdad Que estamos pensando Claramente En el cliente Estamos pensando En el En la posibilidad De ofrecer De servicio Estamos muy motivados La verdad Estamos muy entusiasmados En llegar con Trabajamos mucho Para llegar A un Al valor Más bajo posible Raúl Afuera Hay, por supuesto ¿No? Gimnasios Laucos O sea Es una idea Que afuera Estados Unidos En Brasil Como dijiste vos Hay Gimnasios Laucos En España Es un mercado Que se ha desarrollado Muchísimo En Inglaterra En Estados Unidos Digamos Está Es Está bastante Desarrollado afuera Sí Y acá Bueno Creemos que vamos a Empezar con este modelo Que va Va a ser exitoso Raúl Buenas noches Willy Nervi ¿Cómo te va? Hola Willy ¿Cómo andás? Bien, muy bien Raúl Decime una cosa El tema del low cost ¿Pasa solamente por un tema de plata? O la gente volvería a gimnasio Perdón Está mal expresada la pregunta La gente volvería a gimnasio ¿Por pagar menos? ¿O porque le vamos a cambiar La estructura de su estilo? Y vas a pelear contra Como bien decías vos No contra el parque Sino contra Netflix O contra el sueño O contra la vagancia ¿Esto influye? ¿Está calculado? ¿Está analizado? ¿Que pagando menos La gente va a concurrir más? Mirá, pasa por varios factores No hay un solo factor Seguramente Que pagando menos Pero por un muy buen servicio Va a concurrir más No solo por pagar menos Eso por un lado Y después Como te dije antes Tener por ahí Un entrenamiento Aquella gente que decide Bueno, yo voy Entreno y me voy Eficiente, rápido Va a estar Se va a sentir muy cómoda Sin pérdida de tiempo Y sin pérdida de tiempo Exactamente Bien, está claro Gente que está buscando Claramente eso Vos viste que hoy Lo que se busca mucho Es buena calidad Con bajo precio En muchas cosas Resulta muy difícil Voy a ver un usuario Tecnológico Que se va a sentir Muy cómodo acá también Sí Tienen evaluado Seguro que sí Mirá Yo te voy a preguntar algo Que vos seguro sabes Pero me vas a decir Que no lo sabes Ya te anticipo Mirá ¿Tienen evaluado Cuánto se les puede correr Digamos De Megatlón Que les baje a FITER? Me vas a decir No lo tenemos evaluado Estás hablando De la canibalización ¿Eh? Me estás hablando De la canibalización Sí, exacto Mirá Eh No tengo un número Pero esto lo vamos a conocer Ahora Es un turro de este Lo vamos a conocer Lo vamos a conocer Pero claramente Digamos Van a estar los dos servicios Bien diferenciados En Megatron Es Digamos De repente Por ejemplo En las clases En Megatron Demos Un sinnúmetro De clases En FITER Vas a tener Las clases grupales Hablo Totalmente Las más populares Sí En horario pico En Megatron De repente Tienes un servicio Más personalizado Sí, sí Clarísimo Vamos a ver Hay público Para la boca Hay dos públicos Hay dos públicos Y tenés marca También en Megatron Eso también incluye Y tengo marca Con 25 años En el mercado Exactamente Raúl La verdad Un placer Perdón que no pude Estar en el evento Que hicieron Justo yo Hoy he tenido Que viajar No, Claudio Pero me encantará Nos vamos a invitar A lanzamiento Del primer FITER Sí, dale La primera semana De julio Así que Le va a llegar Nuestra invitación Y ahí Vamos a conversar Personalmente Tenemos acá Una pregunta más Mira, Ricardo Matenet Hola Raúl Ricardo Matenet Una pregunta más Para vos Tengo muchos amigos Que vienen de Brasil Y me se quejan Acá en Argentina Que el modelo De gimnasio de Argentina Siempre abre muy tarde Vos sabés que allá Los brasileños Siempre van al gimnasio A la academia Como dicen ellos Antes de ir a trabajar Este nuevo formato ¿Va a ofrecer eso Al tener menos personal? Mirá Nosotros Los gimnasios Que tenemos En el microcentro Abrimos a las 6 de la mañana Excelente No sabía Los gimnasios Sí, los barrios Abrimos más tarde Pero es un poco La Claro Es como La demanda Que tenemos Así que Sí, vamos a estar En horarios Vamos a Hacer la misma lógica Perfecto De repente El microcentro Cierra más temprano Que los barrios Claro, totalmente La city Ahí en la conquista Sí, sí Exacto La conquista Estamos en Floride Córdoba también Abren tempranito Y cerramos antes Totalmente Raúl, te mando Un abrazo grande Y te voy a estar invitando A alguno de los almuerzos De networking Por supuesto Gracias Raúl Gracias a la audiencia Gracias igualmente Raúl Wainwright Sí, sí Sí, el hermano ¿Eh? Es el hermano El otro día fui a comer al cocinón del club Y estaba bueno Sí, sí, sí Es el hermano Wainwright Dale, conté la anécdota Y después conté la historia De sombrero como nació Yo te cuento Lo aprendí en Estados Unidos Y después lo contagié Por la Patagonia En la Patagonia Uno de los dramas Los sombreros Que tenés que usar Porque tú eres muy fuerte O andás como yo En mi casa está a 700 metros de altura Tenés una radiación fuerte Es que usamos Este Como los cordones Barbijo De los odontólogos Con dos cocodrilitos Una tira Con dos cocodrilitos En la punta Uno lo tomás En el ala de atrás Del sombrero Y otro en el cuello De la camisa Cada vez que se ve Un viento Pum Agarrás el sombrero Y se queda siempre Nunca se te escapa Siempre colgando a la espalda Este del imán Es bueno para colgarlo Cuando estás en lugares tranquilos No patagónicos O sí No, no Es para colgarlo indoors Pero ahora Vamos a contar un poquito más De qué se trata esto ¿Qué es esto? Dale, a ver, dale Rehilo el tema Yo después de un cáncer de piel Me doy cuenta De que tengo que usar Tengo que usar sombrero Trato de que todos En mi entorno Usan sombrero ¿Y por qué la gente No usa sombrero Para la mesa? ¿Por qué la gente No usa sombrero? En este momento de la vida Porque en la época De mi padre Todos usaban sombrero Yo tengo sombrero De mi abuelo De mi padre Que estamos ahí En 1940, 1950 Claro, se usaban Hay una gran migración De gente Del campo Hacia la ciudad Se achican los espacios De vivienda Los espacios de transporte Entonces empieza a haber Un poco de hacinamiento Entonces el sombrero Que es medio voluminoso Deja de ser práctico ¿Cómo? Incómodo Incómodo Pero tiene muchas ventajas En invierno te salva del frío En verano te salva del calor De la radiación Te protege la piel Tiene muchas ventajas El sombrero Nos viene acompañando Desde hace milenios No les voy a hablar De la arqueología Del sombrero Pero podría Bien, entonces Nadie usa sombrero El hombre de hielo Que apareció en Austria Adentro de un glaciar Que se le calcula Que tenía 11.000 años En su indumentaria Que estaba intacta Estaba el sombrero Que usaba Que un sombrero de cuero No, sí Está el sombrero de cuero Más el carcaz con flecha No tenía el dato Entonces, téngalo Porque es para seguir promoviendo Vamos con el sombrero Vamos con el sombrero Marcos vende Perdón que le voy a hacer Una pregunta de Estefano Marcos vende sombrero No Ah, no, no Perdón, perdón Insisto en el tema Tenemos que usar todos sombreros ¿Qué hacer para que el sombrero Se transforme en algo divertido Cotidiano? Que toda la gente empiece A tomar conciencia Por un lado Y por el otro lado A generar esta onda Bueno, que haya más modelos De sombreros ¿Qué les parece Si hacemos un concurso De diseño de sombreros? Bueno, hicimos uno El primero lo hicimos Con la Roche-Posay El segundo lo hicimos Con la Gomarsino Siempre nos apoyan Bueno, primero fue Declarado de interés nacional Nos apoyan Asociaciones de cáncer de piel De todas partes del mundo También nos apoyan Embajadas Por ejemplo, en Australia Que tienen mucho cáncer de piel Los tipos inmediatamente Sombreros maravillosos tienen Inmediatamente se pusieron Al hombro el tema Y nos auspiciaron Viene gente de todo el mundo Al concurso A traer sus sombreros Los mandan Vienen de China De Italia De muchos lugares Porque el concurso Es como internacional Y tenía muy buenos premios Entonces fue evolucionando Hicimos cuatro ediciones En una de ellas Nos apoyó Lago Marcino Y todo eso Nos permitió Llegar al público A que se promueva El tema del sombrero Pero no desde el lado De la salud O sí, un poquito Pero más del lado De el diseño La moda El glam Pero Esto no basta No basta Porque hay que darle Una vuelta de tuerca más Y acá aparece Lo lúdico Porque hasta ahí No veo tu negocio Imagino cuál es Pero todavía no lo veo Todavía no lo veo No sé Estoy en el lugar adecuado Porque Este No, y eso que los que estamos acá Somos buenos Sí No, los veo Estoy muy agradecido Bueno Lo que se nos ocurre ahora Es que El sombrero Tiene que tener Una componente más lúdica Y lo que empezamos a hacer Es Hacer sombreros magnéticos Como aquel que ven allá Si me permite Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve Ahí está Resulta que un sombrero Perdón Resulta que un sombrero Se puede colgar A través de un par de imanes Con aislación Que es lo que diseñamos Dentro de los inventos Que tengo Es uno de los que más me gusta Por lo lúdico Y si ustedes Se quieren fijar en YouTube Vean sombrero magnético Lanzamiento de sombrero magnético Y se van a encontrar Con una muy linda sorpresa Que es que El sombrero Puede generar Diversión Y entretenimiento Con el mismo El sombrero Lo lanzan en el sombrero Solo o con el usuario No, no El usuario va después Es en dos tiempos Es en dos tiempos Es en dos tiempos No, porque se me ocurriría Quienes podría regalarle sombrero En tal caso Bueno Fíjense por ejemplo Esto Que pueden ver en internet Muy sombrero Nos permite Ser muy lúdicos En el momento De guardar el sombrero Que uno nunca sabe Donde guardarlo Porque como se perdió El hábito Lo tirás Es impresionante Tirás el sombrero Y caes en algún lugar En algún lugar Que tenga hierro Y aprovecho entonces Para contarles esto Que es que vamos a lanzar El concurso de Micrometrajes ¿Dónde está El acero en tu vida? Ah, falta rubio José, ¿dónde estás? A mí me mató Yo soy abogado Perdóname Y modesto periodista Esto me mató ¿Qué es un micrometraje En mi vida? Escuchá, escuchá Ya que el sombrero Se va a pegar En lugares donde esté El acero y el hierro Es muy interesante Que nosotros tengamos Esa capacidad De mostrar Al público A la gente en general Que el acero Forma parte De la vida cotidiana De cualquier ser humano Perdón En Córdoba Y no por esto Despreciaría Lo que le está diciendo Sería Hacete un videíto negro Ah No a micrometraje La peluca Ah Bueno Córdoba Tiene mucha gente Muy interesante Que también Lo definiría De otra manera Lo que nos parece interesante Es darle la componente lúdica Que siempre sea Algo divertido Y que la gente Lo lleve Por la magia Que le puede dar Al momento En el cual lo deja Por la magia Que le puede dar A su cotidianeidad Los imanes Tienen esa cosa Rara Mágica Que permite Bueno En principio eso Y Después la idea sería Bueno Ver De qué modo Uno puede Contar La historia del acero A través De los imanes Que es Cómo se puede detectar El acero En este programa Que no está hoy Hace mucho tiempo Que no viene Tenemos al amigo José Rubio Que es el presidente Y dueño De Tecno Acero Con el cual Creo que Deberían hacer Un joint venture Escuchaste José Si estás escuchando Totalmente Dado que esto Ha nacido un nuevo negocio En un ratito Vamos a hablar De los imanes Porque ese es el negocio Ahí ganadita Ahí ganadita Vamos a hablar En un ratito De las escarapelas Que están buenísimas Porque aparte Digamos Yo te voy a contar Conectar con los clubes De fútbol Porque esto sería ideal Para ser uno Con tu escudo De tu club Y con el argentino Y lo vas rotando En el saco Así que Hay que sacar licencia Y que ver Cómo funciona Pero Ya de Estefano Pensó en el negocio Qué suerte Vos fumás Esto es Polémica del Business Muchas gracias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En el momento En el que una vida Está en riesgo Es cuando más Tenemos que estar Porque estar Quiere decir Me importa Por eso Seguimos trabajando Para que ante una emergencia Una ambulancia Del SAME provincia Pueda llegar a tiempo Donde la necesites Que si es urgente Cuidarte a vos Y a tu familia Puedas ir a una guardia Que esté en condiciones Y te reciba Como te tiene que recibir En un lugar digno En la provincia 30 guardias De hospitales públicos Ya están renovadas Y equipadas Y SAME provincia Ya está cuidando A 8 millones de bonaerenses Si querés saber más Ingresa en GBA.com.ar Barra salud Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO.arroba.ecom.ar ECO.medios.com.ar Bueno, una buena y una triste. La buena es que vos podés ahora compartir con nosotros y llevarte una picada impresionante de cabaña argentina. Hoy hicimos un evento en Winans, en mi museo, y trajeron la pata, Diego Gaona trajo la pata de jamón. Y la corta muy bien, ¿eh? Y la corta muy bien, Diego. Bueno, pero podés ganarte una picadita contando el partido del sábado frente a Islandia de Argentina. A ver, ¿cuántas veces contándolo e incluyéndolo, ¿cuántas veces debutó Argentina en un Mundial contra un equipo europeo? Bingo está buscando en Google. No, no, bueno, Diego, a ver. ¿Cuántas veces debutó Argentina en un Mundial contra un equipo europeo? A, 9 veces. B, 10 veces. C, 11 veces. Andá acá a nuestras redes sociales a ver. Y el primero que lo descubre se lleva una picadita de cabaña argentina. Y ahora seguramente lo van a poner en la página también de cabaña para poder viralizarlo. Ahora la triste. No, yo quería, la triste es recordar que la semana pasada, el domingo pasado, no este anterior, sino el anterior, el domingo pasado, cerca de la medianoche, apareció en Mendoza Ricardo Santos, que fue un enorme bodeguero, fue dueño de las bodegas Norton durante años con su padre y con su hermano Juan Carlos. Después fundó su propia bodega y se hizo famoso nuevamente, digamos, con el Malbec de Ricardo Santos, que era su vino insignia y demás. Una persona entrañable, imposible no quererlo, polemista a muerte, los vinos franceses no sirven para nada. Era una cosa, no se dejaba de pelear con nadie. Tres días después, falleció otro monumento de la viticultura argentina, que fue don Carlos López, el presidente de las bodegas López. Y 15 días antes, había fallecido, sin que se hubiera comentado tanto, nada más y nada menos, que don Enzo Bianchi, que fue, digamos, el de familia Bianchi. Fue el que hizo la bodega Bianchi, no fue el fundador, el fundador fue don Valentín Bianchi, pero el que fue su hijo, un hombre ya calzado a casi 90 años, había hecho de Bianchi lo que Bianchi llegó a hacer y tuvo esas cosas que hay que creer que algo maneja por ahí, el que el karma existe, porque lo increíble fue que a él le dio una CV bastante severa, una edad en la que la CV era complicada, pero podía caminar por esto, lo que no podía era hablar, lo cual le terminó significando que él sintió que no podía gestionar su bodega, que era y es un monstruo, y hay que, bueno, para comunicarse era un problema. Entonces, entregó la sucesión a su hijo mayor, que era Tincho Bianchi. Tincho, otro monumento de la enología y de la viticultura mendocina, que le da otra CV a los dos años, conclusión que hoy hay una consultora que gestiona toda la bodega, y hay dos hermanos que... Bueno, una cosa que es como tremendo. Pero lo tremendo es en qué poquito tiempo Mendoza perdió tres columnas de lo que es la viticultura mendocina y argentina, porque cualquiera de esos se habla, hablamos de Norton, de Santos, hablamos de Bianchi, de López, y hablar de López, López es una bodega de cien y pico de años, es una locura, es una cosa que no se puede creer, y yo lo que hice fue subir a mi fanpage, notas que hace dos, tres años tuve la suerte de hacerle a cada uno como tributo, incluido a Enzo, que me fui a San Rafael y hablé, estuve con él, no hablé mucho, sino que yo le dije, esto es lo que dice la gente de usted, hágame un gesto y usted está de acuerdo. Entonces él se sonreía, con lo cual estaba con su sitio, por supuesto que lo ensalzaban de todas las maneras. Enzo se quedaba, me contaba su hija Silvia, se subía en una camioneta, una lomada y se quedaba mirando los vineros de arriba, hasta que oscurecía, sentado solo en la camioneta, y era que estaba pensando cómo iba a ser la champañera que salva económicamente a Bianchi por haberla construido. Es decir, el papá se iba, se perdía, y uno lo veía, ya la camioneta chiquitita, arriba una lomada, y lo hacía. Es un homenaje que creo que le tenemos que dar de polémicos a estos verdaderos empresarios del vino. Hoy algo interesante, al mediodía, se hizo en La Cabrera, un eventazo, por parte de la gente de Peñaflor, creó cosechas mundialistas. Ah, sí, lo vi en el... Para el Día del Periodista, invitó a algunos periodistas, a lo que es cosechas mundialistas. Y era, había un vino del 78, uno del 82, 86, hasta el 2014, y un Suter del 70. Impresionante, y entonces vos podías degustar vinos de cada uno de los años, realmente que había mundial. Muy, pero muy interesante. Ya está, mi hija me dijo, pará que te digo, anota esto, Marcos, anota esto, anota esto, anota, mirá, pará. Pará que, a ver si lo podemos escuchar acá. Estaba yo con la tecnología. Era una serie, pará, a ver. Bueno, mira, la serie se llama, un capítulo, Miraculous Ladybug, es una serie que vi con mi hija, y entonces, en uno de los capítulos, que te lo puedo rescatar de alguna forma, hay una competencia, entre esta Miraculous Ladybug, que es una de los superhéroes, que compite con la mala, que es rubia, por supuesto, como en Jacinta Pichimaguida, era Evelina, la rubia que es mala y la otra que es buena y compite por una competencia de diseño del sombrero, y la otra le copia el sombrero y entonces, en principio tenía que definirse quién iba a ganar y termina ganando el original porque lo había firmado, y la otra, la que lo había truchado, no lo había firmado. entonces con eso descubren quién era cuál era la verdad, pero había una competencia de diseño de sombreros. Lo voy a ver para instruirme y para ver, digamos, el mundo de la sombrerería es muy fuerte, acá tenemos grandes sombrereros, por ejemplo, Laura Nottinger, que le hace los sombreros a Máxima Dolanda, y ha sido jurado en el concurso varias veces, hay una movida de sombrero que se empieza a usar, que se empieza a poner de moda, se trata de poner más en los eventos, muchas empresas están detrás tratando de hacer esto, una moda, pero siempre está el tema, ¿lo ponemos desde el lado de la salud o desde el lado del diseño? Claro, ahora, el sombrero, ¿quién lo usa más? ¿el hombre o la mujer? Generalmente la mujer, ¿no? Yo diría que el hombre, yo diría que el hombre. La mujer no tiene pelada, el hombre sí. Pero no es por eso. Y es uno de los motivos que, no, lo que vos dijiste, es decir, el cáncer de piel está a la orden del día, y aparte, bueno, a la frente, Permítanme contarles una historia hermosa que me pasó hace unos años, cuando estábamos organizando una exposición en el Museo Rivadavia, nos encontramos con que venía un día 15 de diciembre, a las 3 de la tarde, bajo el sol rajante, una comisión de gente, de mujeres, a visitar el museo. Yo justo estaba haciendo la exposición de sombreros ahí, y le pregunto, ¿hay alguien que tenga sombrero? Nadie. ¿Nadie trajo sombrero? ¿Por qué? Y la gente empezaba a contar por qué no había traído sombrero. Eran todas mujeres. ¿Alguien sabe por qué no trajeron sombrero? ¿Le molesta transportarlo? Eso podría haber sido, no era. Todas decían lo mismo. ¿Cómo? Les daba vergüenza. Yo creo que sí. Les daba vergüenza. Y esto es increíble, porque todas relataban lo mismo. Yo dije, van a decir, ¿qué se puso esta en la cabeza? ¿O quién se cree esta? El sombrero tiene mucha actitud, y eso la gente lo tolera mal. Pero no es que, y acá tenemos que hacer una autocrítica social, no es solamente que el otro era mal, sino que, fíjense, la gente pone en boca de otro lo que diría ella misma. O sea, la gente que se sentiría juzgada es porque juzga también. Y no estamos exentos de esto. Es una sociedad muy crítica. A mi ahijado de confirmación, Marcelo Elvino, que es piloto de Aerolíneas, cumplió 50 hace pocos meses, y le conseguí, yo lo conocí en los Scouts, yo era su padrino de Scouts, todo de Promesa Scout, y le conseguí un sombrero de cuatro pozos, que es el famoso sombrero que usan los Scouts. Robert Baden Powell, la policía canadiense. Claro, Robert Baden Powell creó el sombrero, o por lo menos desarrolló el sombrero, o por lo menos se lo puso y creó el marketing del sombrero de cuatro pozos, porque ese sombrero que llueva, o lo que pase, lo que quede, el agua se escurría, y lo compré en Lago Marcino, hecho a mano, me hicieron, que fue una pregunta bastante imprudente que le tuve que hacer a la mujer, le digo, che, ¿Cuál es el tamaño de tu marido? Claro, me dice, medirle la cabeza, y sonó feíto. Y bueno, pero es así, porque tenía que medirle la cabeza. Yo tengo una pregunta polémica para Marcos. Ah, bueno, venimos a buscar la marido, vamos, vamos. Vamos. Bien, bien. Después no hacemos honor al programa. Y pegue, y pegue. Vos decías con mucha lógica y corrección que el tema de los inventos tiene mucho que ver con la participación de la gente. Pero había una famosa frase de Henry Ford, que decía que si le hubiera preguntado a la gente que quería, a mí me han dicho un caballo más rápido. Es verdad. Lo cual nunca hubiera inventado el auto. ¿Cómo compatibiliza esta frase de un genio como Henry Ford? Muy bueno, huele hoy. Nervio se largó. Es que estuvo el fin de semana sin la nieta se presenta creativo. Una lengua de gilet, lengua de gilet. Empezamos por lo primero, que tenemos que Henry Ford no inventa el auto, pero sí es el que desarrolla todo el tema de la producción en serie. De la fabricación en serie. Es lo que nos interesa también como inventores, como industria, como de qué manera acelerar los procesos. Y si bien es cierto lo que dice Ford, que la gente busca más de lo mismo o algo... Sí, mejorado de lo que está. Sin embargo, cuando la gente ve algo que le cambia la estructura, por ejemplo, Ford hizo el auto accesible. Eso fue el invento de Ford para mí, mi forma de verlo. La idea de decir esto tiene que ser accesible, accesible para todo el mundo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la gente le decía? La gente no le decía eso a Ford. La gente le decía a Ford, te vas a fundir. ¿Por qué? Porque decían, no va a haber tantos choferes para los autos que vos vas a construir. Y Ford lo que dijo es, no necesito choferes, la gente va a aprender a manejar su auto. Eso fue la fineza de Ford. ¿No te conocían a vos? No conocían a Estépano. Yo no manejo, yo no manejo. Y no habían inventado Uber todavía. Bueno, así que de todas maneras siempre está esa cosa de escuchar y hacer. Por supuesto. Escuchar y hacer. Porque si no, quedamos puestos en un sistema en el cual o quedamos aislados o quedamos, como dice mi padre, nunca cortes la cola de tu burro delante de dos personas. Porque uno te va a decir que es corta, el otro va a decir que es larga, ¿no? Sí, es verdad. Mingo, ¿hay en el mundo del real estate oportunidad y hueco y nicho para inventos? ¿O está todo inventado? No, 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 no está todo inventado. La verdad que hay un montón. De hecho, tenés como muchas vertientes. Tenés la vertiente tecnológica que hay mucho desarrollo para hacer. Tenés la cuestión del producto que vas a realizar, que hay mucho para hacer. Tenés la cuestión del empleo, de la operación del edificio, que es donde más se verifique y más rápido porque la barrera de entrada es más fácil. Hay una cosa que se llama BMS que es un software que es el que administra y gerencia las distintas partes de un edificio. Hoy se puede controlar desde un búnker o se hace remoto o los... Ahora hay incluso hasta plataformas que se utilizan en teléfonos móviles que se están difundiendo bastante rápido que sirven para abaratar costos de expensas esencialmente porque podés reservar, hacer y utilizar partes de tu edificio desde esta aplicación y por otro lado controlar y monitorear los gastos, las compras, hacés benchmark permanente y demás de un montón de consorcios, no solamente del tuyo y es una herramienta bastante interesante sobre todo porque muchas de las cosas de las prácticas que tiene nuestro mercado no son muy transparentes o sea no puede haber un administrador que cobre 400 pesos o 4000 pesos da igual por fumarse a los 140 consorcistas de tu edificio quiere decir que debe tener retornos del plomero del carnicero del cable de todos es mejor que cobre un horario como Dios manda y sea muy transparente y muy eficiente en su gestión pero todo el mundo le pone ese horario como Dios manda y dice no, es un afano yo tengo un primo que administra y por 400 pesos te lo hace y cada vez que va el plomero se lleva un pedazo no estoy hablando mal de nadie pero de todos en particular pero es una práctica habitual que tenemos pero si hay espacio gigantesco para y encima la plata se lleva impuestos o no los garbos y la logística ya te atajaba te atajaba la pregunta Claudio en realidad es súper interesante el tema de la innovación y compras porque las organizaciones en general son súper conservadoras cuando vos tenés que elegir y te dan una especificación entre algo nuevo que recién salió una tecnología no probada que es más cara pero que promete mucho más e ir a una tecnología ya probada que no genera riesgos en general no son propensos a tomar riesgos y las compras demoran mucho y ahí tenés entonces dos tipos de empresas claramente los que son innovadores que se asumen riesgos y los que son conservadores los conservadores compran tecnología probada y cuando mirás ahí en la curva de esa tecnología es más barato porque esa tecnología ya tiene gasto ya tiene metido un montón de amortizaciones de cosas que se han hecho por el volumen que se ha logrado en cambio en cambio el innovador va más lento y va con un riesgo mucho más grande me decías otra cosa más de la innovación y que me parece muy interesante en el mundo de las compras es que a pesar de eso el mundo de las compras está cambiando mucho con la innovación porque es tan rápida la velocidad de cambio estaba hablando con gente de sanatorios en la semana pasada y me contaban sorprendidos como tienen que están cambiando muchos paradigmas en términos de la internación con este concepto de la internación ambulatoria no sé si conoce el concepto pero esencialmente los sanatorios están tratando de ampliar capacidad instalada no con camas fijas sino tratar de tener tratamientos ambulatorios en el cual el paciente está de día y después se va esto lo que hace es generar es una innovación muy grande en la salud de Argentina y lo que hace es que la rotación sea mucho más alta y la facturación sea más alta también y es una tecnología que está recién empezando acá y bueno es una innovación que genera qué genera un montón de planteos de prácticas distintas y hasta de infraestructura distinta entonces es un lindo ejemplo de innovación en la salud en la compra es un término medio entre la internación y el geriátrico y por ejemplo nosotros estuvimos buscando hace varios años en Uruguay primero por el tema de consulmedia y después por el tema de geriátrico y en Uruguay se da un fenómeno que es la guarda en domicilio el geriátrico en domicilio donde tal vez un poco por por confianza por lo que es el público uruguayo y lo demás funciona mucho mejor el geriátrico y el tema acá en Buenos Aires perdón en España hay una parte del sistema público de salud que funciona así sí con internación domiciliaria el problema de internación domiciliaria para tercera edad sí sí lo que decía Ricardo estaba vinculado con el tema de los sanatorios y la derivación de gente que tiene cierta patología para ser cuidados en la casa cuando la internación lleva más tiempo el necesario porque hoy un día de internación en un sanatorio de primer nivel sale muchísimo más caro pero no era el tema que yo iba a hablar fue un comentario Maglione porque estamos haciendo una ronda de innovación Maglione los vinos que innovaron el vino azul el frisé todas esas cosas raras ¿funcionan o no funcionan? no yo creo que la innovación que mejor funcionó fue la mejora de la calidad de los vinos que se hizo en el caminar de los fines de los 80 durante todos los 90 la tapa rosca por ejemplo en el blanco fue una innovación que no le quitó tanto sabor y mejoró el costo no le quita nada de sabor lo que pasa es que la gente cree que la tapa rosca está convencida que la tapa rosca es la de un vino de mediocre calidad y en realidad hace la guardia con mayor eficiencia los australianos están con vinos blancos que son los que hay que tomar más frescos de más de 20 años que le quitan la rosca y el vino está fabuloso no hay riesgo de que nada se pudra no hay riesgo de que nada le agregue algún tipo de aroma de olor al vino que lo destroce pero hay un prejuicio que no es patrimonio nuestro es mundial que la rosca me da cosa y la rosca resulta que es un magnífico aislante para conservar el vino en toda su plenitud yo creo que después vino la innovación de todo lo que ha sido los sistemas de filtrado vino la innovación de la utilización de tanques de acero inoxidable a diferencia de las piletas de cemento algunos usan piletas de cemento entonces vinieron dos idas y vueltas hay que pintar con epoxi la pileta de cemento hay que rasquetear la pileta de cemento y dejar que esté en contacto el vino con la pileta de cemento porque agarra un poquito de cal alguna cosa de la pared que le ayuda a tener pero en rigor yo diría las levaduras no han innovado yo diría no son no son novedosas y los chips de roble pero este no eso es tremendo es una truchada eso es una truchada pero que bueno se consigue lo que se busca que es el el sabor maderoso en el vino que la gente cree que estuvo en barrica en barrica durante dos años y nada son cascaritas que se ponen dentro del vino y después se filtra pero yo creo que hay innovación unos descubrieron que lo que había que hacer es cuando el vino se pasa de un espacio a otro de una pileta a otra de un tanque a otro se llama trasegar bueno el trasegado del vino unos descubrieron que lo hacen con gravedad entonces yo pongo un tanque el primer tanque arriba lleno ahí y después cuando tiene que salir del otro tanque baja y entonces y yo he dicho y los viejos que somos muy jorobados en estas cosas decimos a mí traíame un día una copa dos copas y que un enólogo me diga este pasó por bomba este lo mueve donde el otro con bomba y este fue por gravedad y te diré la verdad que la gravedad la gravedad es una novedad una novelería ahorro energía si querés puede abrir una canilla y pasa de un lado a otro pero estoy pensando innovación se apunta cada vez más a botellas más livianas que eso es hacerlo amigable con el medio ambiente bueno el corcho sintético no fue yo el corcho sintético el corcho sintético evolucionó maravillosamente bien hay corchos hay unos corchos dinam que se hacen en realidad con al cornoque pulverizado que se lo vuelve a reconstituir y se luce y ya viene tan 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 depurado que por ejemplo no puede producir el mal olor del vino de un corcho que tiene lo que se llama el tricloroanisol que es una bacteria de porquería que le da un olor a pepe al vino que a los que saben tomarlo distinguen enseguida entonces y ahora salieron otros corchos que se hacen a partir de pulverizar caña de azúcar y lo que lo que han estado probando y han comprobado que no hay ningún problema es que al aglomerarlo que se aglomera con cera de abeja para que no todo es natural todo es natural no hay nada que no sea natural que no le transfieran ni el más mínimo sabor al vino ni de la caña de azúcar ni de la cera de abeja ni todo interesante es otra innovación yo no puedo decir el nombre hoy estuve con una de Estefano te diría hace nombre no, no, no puedo decir pará yo estuve con una 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 creadora de una agencia de comunicaciones muy joven la agencia de las más jóvenes les diría que la más exitosa y me dio una definición de lo que está por crear a nivel universitario acá que tiene que ver con la comunicación y dije che como a otro no se le ocurrió y miren cómo se puede innovar parecida a la que me mostrás a la a la marca que me mostrás Marcos pero cómo se puede innovar también en comunicación en el mundo de las agencias de publicidad agencia de prensa agencia de marketing que vos decís no tenés nada para crear como concepto mira sí no lo puedo decir porque aparte le dije ni lo nombres registralo primero y después este es un club de caballeros no vamos a decir nada la crucé con mox para que le registre la marca cuando venía acá era un hombre continuará no voy a decirlo pero da una pista pero fíjense que en el mundo donde está rubio en el mundo de las comunicaciones también se puede innovar esto es polémica Luis me da una vuelta en innovaciones dale Marcos dale tengo muchas ganas de contarles como siempre Ricardo Matanet tira el micrófono mirá la cara de su vida incorregible se escucha bien incorregible bueno ahí se lo voy a escuchar alto tengo muchas ganas de contarles y que vean ustedes en internet si pueden está hablando está hablando Marcos o pasa un tren como electo tengo muchas ganas de contarles lo siguiente resulta que Argentina Argentina se dedica y mucho a exportar alimentos correcto y resulta que hace poco hicieron hace poco no hará unos años hicieron con aprobación de muchos organismos del estado un con una idea muy linda que era un sello de alimentos argentinos este sello que ustedes lo pueden ver y apreciar es horrible no tiene ninguna virtud en sí misma y estoy por hacer un concurso de diseño de sellos o para ver quién es el que tiene el peor sello de la Argentina creo que estos se llevan las palmas y por qué me pongo a hablar de esto porque los inventores vemos lo que está mal lo que falla y a mí me parece realmente muy doloroso que nosotros producimos alimentos queremos ser el supermercado del mundo queremos tener y no nos podemos poner un sello como la gente cuando les los llamo y les pregunto porque la curiosidad me nace qué pasó cómo se les ocurrió de dónde salió esto que es tan malo me dicen que lo diseñaron internamente que no no tuvieron y pronto hay una competencia hay un diseñador que es un ser humano competente en la materia de diseño que podría haber hecho esto no bueno lo hicimos internamente es parte de la mediocridad que a veces realmente no hay que dejarlo pasar me parece que tenemos que hacer que el diseño que es gran parte de la marca del país esté un poquito mejor posicionada es el ahorro de costos en Argentina totalmente en un rato vamos a hablar de rugby en un rato vamos a hablar de Atlas también esto es polémica en el business tenemos gran cena vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 12.220 no lo puedo decir si lo puedo decir al aire porque Claudio tiene su secreto yo tengo los míos viste a ver a ver a ver hágalo 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 vos tenés 12.000 años de radio y no sabés que no se puede hablar sin micrófono al lado ¿no? no cuando vas al programa de él encima te pone un cartelón que dice alto fuerte y frente al micrófono por Dios toma habla dale no háblenle al puntito rosado la radio mía es más sutil es más pinoli tiene una cosa más mañana tenés un invitado de lujo mañana no me hablé va a ser otra pesadilla no hablar de crema de sol vos me dijiste te invité a la Nervis sacame un poco de polémica lo invité a Nervis y estoy con una bolsa de guiro en la cabeza y todavía no empezamos déjeme bromar bueno y dónde vas a comer el jueves recibí el viernes pasado un llamado a la oficina de nuestra oficina de Nueva York diciendo tenemos un cliente que compró un una inmueble importante en Uruguay y quiere desarrollar un proyecto y daban vueltas porque es un poco secreto le digo perdón me están hablando del hotel San Rafael y vos como sabés salió en todos los diarios puede ser que Nueva York no le importa a nadie que vayan a ser 65 pisos que va a tapar que la sombra el cono de sombra tape la playa a las 2 de la tarde hasta el año que viene etcétera etcétera ah bueno sabés de esto bueno te podemos poner con nuestro cliente de contacto dice pronto si Giuseppe Cipriani así que este el jueves me invitó a almorzar a su casa en Punta del Este en Punta del Este a ver si señor te digo después de esto como se llama cerrar el programa corta Gerardo sin vergoña después de esto sin vergoña mira una introducción antes de a quien me voy a presentar que dijiste hoy del vino y de la cerveza que el vino aumentó que el vino aumentó una proporción mucho mayor que la cerveza entonces sigue cayendo el consumo de vino y la cerveza la viene peleando a pesar de las caídas de consumo de todo como hago si yo sigo subiendo el consumo de vino en casa y bueno pero sos una excepción a la regla porque se frota las manos Nicolás Ferrara que es gerente de marca Quilmes y que está compartiendo con nosotros esto que es polémica en el business ¿cómo te va Nicolás? ¿bien? ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? buenas noches ¿cómo pegó la publicidad de Ruggeri? la verdad que sí la verdad que tuvo resultados incluso mejores que los que esperábamos en un principio si bien confiábamos mucho y sabíamos que teníamos una pieza ganadora por así decirlo porque verdaderamente el mensaje que da el comercial el spot es muy positivo y es esto que todos en cierta forma sentimos y estábamos esperando que nos lo digan ¿no? volvamos a unirnos volvamos a estar juntos eliminemos esta tensión que hay que es latente que es palpable entre los jugadores y los hinchas en pos de el resultado que todos buscamos ¿no? que es salir campeón en el mundial o por lo menos que nos vaya de la mejor manera posible creemos que la verdad la respuesta de la gente fue excelente nosotros hacemos un traqueo de lo que nosotros llamamos el social listening de todo lo que está pasando en las redes en relación a los comentarios y a lo que la gente opina y tuvimos un 98% de comentarios positivos realmente fue muy 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 grande muy muy exitoso el comercial ni nosotros nos esperábamos una repercusión verdaderamente tan positiva pero bueno la verdad que que estamos muy contentos con eso y ahora hay que seguir en esa línea ¿no? por supuesto en la línea de apoyar en la línea de buscar la unión entre los jugadores y los hinchas y tratar también de que los jugadores sientan ese apoyo ¿no? y que entren a la cancha verdaderamente tranquilos y no con esto de uy el meme que me van a poner si erro un gol abajo del arco es un poco tratar de erradicar ese pensamiento y tratar de de alejar un poco esos fantasmas que vienen rodeando a los jugadores y a la selección para que puedan verdaderamente jugar como habitualmente lo hacen en sus clubes y trasladar a la selección argentina lo grandísimos que son ¿no? a nivel a nivel técnico a nivel jerárquico poder trasladarlo en verdad creemos que que esta que esta comunicación y que esta línea es la que hay que realmente adoptar entre todos y tenemos verdaderamente que incorporarla para tratar de lograr los mejores resultados ¿no? vos sabés que fijate que cosa curiosa y acá esperemos que no me escuche mi amigo Jean Delpino de de Samsung los dos avisos el de Samsung y el de Quilmes de alguna forma hablan de lo mismo de cómo se veía un equipo y qué pasó después ¿no? pero uno se encaró desde el lado de lo negativo y el otro se encaró desde el círculo virtuoso o sea porque Ruggeri respondió cosas que todos tenemos y la respondió mirando para adelante ¿no? o sea como la misma situación si bien los avisos de Samsung y de Quilmes son diferentes pero los dos tratan lo mismo tratan esa incertidumbre duda eso de que no creemos que puede pasar algo bueno pero uno lo pone desde el lado de la crítica y después lo compara con lo que pasó o sea lo compró en el 78 y en el 86 y el otro lo pone desde el lado de la esperanza ¿no? con lo cual eso es lo que me pareció diferente tomando un mismo tópico ¿no? tal cual tal cual es un poco esto de miremos para adelante dejemos en el pasado lo que pudo haber sucedido sabemos que hace mucho tiempo no salimos campeones sabemos que hace mucho tiempo no ganamos algún título oficial importante pero no por eso tenemos que dejar de apoyar digamos si bien este equipo perdió tres finales no deja de ser un gran mérito haber llegado a tres finales dos copas dos copas Atlas perdió seis quedate tranquilo que yo trabajo en Atlas y perdimos seis además el resto de los equipos ni siquiera llegaron a la final claro además equipos ni siquiera llegaron a la final entonces también era un poco esto de abrir los ojos y despertar un poco ese apoyo incondicional que siempre hay que tener con la selección argentina que cualquier hincha cualquier futbolero y no solamente futbolero por el solo hecho de ser argentinos y de sentirnos parte de algo que verdaderamente siempre nos hizo sentir orgullosos es recuperar ese orgullo que siempre sentimos con la selección argentina con un embajador obviamente absolutamente legitimado y creíble a la hora de trasladar un mensaje como es el cabezón Ruggeri que obviamente es un emblema y un ícono de la selección argentina y del fútbol argentino lo cual que Ruggeri te esté diciendo eso está de moda Ruggeri está de moda Ruggeri hoy están en varios lados y la verdad es que creo que es un muy buen celebrity elegido es que realmente nosotros más allá de si está o no de moda lo veíamos como la persona indicada y creíamos que nadie mejor que él para poder no tiene autoridad para hacerlo claro tiene autoridad para hacerlo exacto tiene la autoridad tiene la legitimidad es creíble todo lo que él pueda decir de la selección argentina hay que prestarle atención y hay que estar muy atentos porque el cabezón fue capitán campeón y en definitiva creemos que fue el portavoz también del mensaje que Quilmes viene trabajando ya desde el año pasado en relación al fútbol que es esto de volvamos a sentirnos orgullosos de nuestro fútbol hoy en día es tan difícil eso hay tantos actos irracionales que se cometen en nombre del folclore esto de decirle folclore ya a cualquier cosa entonces nosotros ahí bueno desde el año pasado que lo venimos hablando con un poco a llamar que es de cambiemos al folclore y esto es una continuidad Nico Guillermo Nervi Willy Nervi ¿cómo te va? ¿qué tal Guillermo? ¿cómo estás? siempre me quedó no la duda pero sí la pregunta para hacer si algún día conocí a alguien como vos si es las publicidades de Quilmes para mí son fantásticas ¿qué querés te digo? acá estaban todos pensando como somos polémicos te iban a pegar no las publicidades de Quilmes para mí siempre han sido fantásticas ¿las hacen ustedes solo o tienen una agencia? agencia tiene una agencia que trabaja con ustedes siempre la misma agencia siempre la misma agencia porque realmente las publicidades han sido fantásticas contando el rotero de agencia porque aquel Agulla y Bacchetti donde Horacio Agulla cantó gol 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 en mi cabeza de un gol fue pasando y ahora y ahora la agencia que en realidad más que la agencia a nosotros nos gusta denominarlo socio estratégico porque verdaderamente eso es lo que es es un socio estratégico es la agencia La América que es la ex agencia madre la vieja madre ahora denominada La América desde hace unos meses y en verdad ellos no son solamente una agencia ellos son socios estratégicos porque con ellos vemos desde la mismísima génesis de lo que es nuestro negocio de lo que es nuestro mensaje de lo que es el territorio creativo y el territorio también comunicacional que nosotros queremos transitar lo vemos desde el vamos con ellos o sea ellos son entienden perfectamente cuál es el tono en el que nosotros queremos hablar qué es lo que queremos decir y obviamente van moldeando y van interpretando y comprendiendo el objetivo que la marca tiene y aparecen piezas como la de Ruggeri que obviamente también requiere de investigación previa porque por ahí uno la ve y dice claro bueno si están hablando de un tema latente pero no es fácil sacar adelante un mensaje tan potente y tan fuerte porque la verdad que es un tema también en el cual uno se compromete no es un comercial light por así decirlo si bien es un comercial positivo y es un comercial de apoyo y de aliento al mismo tiempo es plantear es reconocer que hay un problema o sea es reconocer que hay una tensión hay un tema y hablemoslo de frente como dice Ruggeri bueno hablemoslo de frente ahora viene la segunda la segunda parte de la polémica que seguramente no me vas a contestar pero bueno anduvo circulando durante un tiempito en las redes la guitarra la guitarra es esa la guitarra no 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 verdaderamente eso no es real no es verdadero obviamente no no tiene nada que ver esas son cosas que a veces se filtran en las redes sociales y que vaya uno a saber quien las hace y por qué pero en realidad verdaderamente no no tiene nada que ver con la realidad la última que sí te voy a hacer y también es picante me vas a decir que no pero yo apuesto que sí les dolió que el competidor cuando ustedes sacaron a Ricardo Darín y a Guillermo Franchella salieran a la cancha con los dos hijos eso es un tema actualmente de ellos o sea nosotros creemos que Ricardo Darín y Guillermo Franchella eran dos embajadores que calzaban perfectamente con lo que nosotros en ese momento queríamos comunicar y creemos que son dos estrellas que tienen peso propio y después lo que pase del otro lado es una cuestión de estrategia por la mitad que ayer vamos todos nosotros con toda nuestra familia los grandes ganadores fueron los apellidos porque los otros los llevaron de un lado y del otro que barro sin duda pero bueno son estrategias diferentes por supuesto que son posicionamientos ahí cada uno lo encara de la forma que mejor la última se nos va el programa pero contame cortito la de las latas y lo que van a hacer en esa isa bien cortito porque se me va el programa tenemos una edición de lata mundialista que ya se está desplegando a lo largo del país son seis motivos diferentes que son ilustraciones momentos icónicos que ha vivido la selección argentina y la verdad que quedaron muy muy lindas y acá vi la del bate la buena la del bate esto lo pueden encontrar en todos los autoservicios y supermercados y tenemos una experiencia que arranca con el partido argentina este sábado hasta que dure la estadía de la selección en Rusia esperemos que hasta la final que tiene que ver con vivir una experiencia de convocados Quilmes en realidad bueno están los 23 de San Paoli y están los 60 de Quilmes que es 60 personas que tienen la oportunidad de ir al predio de 6 a vivir un día de experiencias junto a exjugadores ver el partido tomar Quilmes clásica comer milanesa con papas fritas hay toda una toda una serie de actividades que vamos a estar realizando en relación a la mística ¿no? del predio de Afones 6 y lo que representa la casa de la selección y para una persona que habitualmente no está acostumbrada a estar ahí o a vivir estas experiencias poder presenciarlo poder sentirlo verdaderamente creemos que es algo diferencial Nico te agradezco muchísimo un gran placer y la verdad que creo que fue una de las de las publicidades la de Quilmes más impactante a mí me gustó mucho también la de Noblex pero realmente se han hecho cosas buenas en esta en esta campaña los seguí todos los spots y la verdad que el de ustedes fue me parece que el que más impactó un abrazo enorme y bueno éxitos para la Argentina ¿no? también muchísimas gracias muchachos y esperemos que le vaya bien gracias hasta luego Nico bueno estuvo compartiendo con nosotros esto que es polémica en el business no respiraba como diríamos tiene dificultad de palabras tiene 5 pulmones ayer estaba mirando un poquito el gráfico en TNT tienen un programa que se llama El Gráfico está muy bueno no me acuerdo como se llama el pelado que lo hace y pasaba ayer lo del campeonato de Racing del 2011 ¿no? 2001 perdón que fue acá y contó el concepto del paso a paso realmente muy pero muy bueno bueno próximo invento mi próximo invento bueno tiene que ver en general digamos con los imanes yo me especialicé mucho con el tema de los imanes pero también me gusta mucho la geología entonces queremos hacer algo que tenga que ver con el desarrollo del turismo geológico ¿de qué manera contar? porque uno se para enfrente de una montaña ¿verdad? ¿y cómo sabe uno qué le pasó a esa montaña? te puede gustar o no un determinado paisaje pero si vos ves la profundidad en el tiempo que tuvo eso y cómo fue evolucionando y vos pudieras tener por ejemplo una aplicación en el celular o donde quisieras que vos metes te metes ahí y ves el paisaje y con una barra como si fuera en YouTube vas moviendo y vas viendo una barra de tiempo una barra de tiempo vas viendo cómo fue hace un millón de años diez millones de años mil millones de años eso te puede dar a vos una concepción de lo que estás viendo que te implica de otra manera una experiencia mucho más digamos contundente puede ser el conductor al aire está hablando porque no 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 estaba escuchando un mensaje yo ya lo vi lo de vamos a tener que hablar con Flor Sabatini de Ul porque está buenísimo lo de la montaña estaba escuchando más el mensaje que me seguía diciendo mi hija de lo de los sombreros por eso Willy Cotorri el rugby el rugby tuvimos un fin de semana patético pero no eran los mismos jaguares yo vuelvo a insistir lo vengo diciendo hace rato que el problema que tienen los pumas es el entrenador no son los jugadores ni en la camiseta si no parecería que como Higuaín le ponen a Celeste y Blanca y funciona con los zapatos cambiados el sábado jugaron con Gales el primer partido en la ventana de junio con Gales un equipo muy duro me llamó la atención Gales muy buena defensa nada del otro mundo no tienen el rugby que tiene el hemisferio sur pero jugaron muy bien los pumas jugaron muy mal decididamente muy mal parecía un equipo yo no podía creer que era el mismo equipo que le había ganado una semana atrás siendo los jaguares a Sharks vamos a ver este sábado se juega la revancha ya se juega en Santa Fe corregimos si me equivoco en Santa Fe primero San Juan y después Santa Fe y después viene el tercer partido con Escocia en la ventana de junio que yo creo que va a marcar la ventana de junio probablemente un final de la era Urcade se viene el mundial pero yo creo que vamos a tener que tener otro técnico para el mundial así como está jugando el equipo con la calidad de los jaguares 20 a 3 la racha negativa es 20 a 3 24 21 a 3 21 a 3 y después vi también ayer a la tarde por una especie de 6 naciones sudamericanas el partido jugó a Argentina 15 con 7 titulares de los Pumas contra Uruguay y perdimos de vuelta creo que ahí también hay un problema técnico usted sabe que fue interesante fue un entusiasta porque soy un hombre de la tarjeta de crédito cuando salió la tarjeta sube la saludé me pareció bien que viene la tarjeta sube está entusiasmado y en aquel momento le pregunté al hoyen presidente del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires cómo iban a ser los turistas para hacerse la tarjeta vos no te preocupes que de esto esto se va a solucionar yo estaba muy contento con esta idea este hoy resulta que fui a dejar mi motocicleta a Córdoba a Bulón Surmer y Puerredón Córdoba y Puerredón y dije me voy a tomar este no tenía mi tarjeta sube me meto en la flamante preciosa estación de la línea H que la tenía ahí a 5 metros bajo una hora bajando porque es larguísimo está muy profunda la línea H bajo la línea H y las cajeras que me dicen no señor no vendemos la tarjeta sube ustedes no no tenemos la tarjeta sube muy bien y cómo puedo hacer quiero viajar estoy acá bajé estos metros hable con el chico que está ahí de campera amarilla al lado de los molinetes entonces me fui había un joven de unos 20 años con un brillante en la nariz me llamó la atención el detalle porque parecía africano yo qué sé una cosa rara y este usted es el chico amarillo que vende de amarillo que vende tarjeta sube sí pero no me quedan pero cómo hago yo tengo que viajar estoy acá en el andén quiero hacer algo soy un hombre mayor que Dios suba o sea era de vuelta todo eso ahora con la otra la bajé a pata ahora había que subirlo con escalera mecánica muy moderna bueno suba a la salida cuando sale a Córdoba son de mano derecha y un kiosco muy bien voy a ese kiosco no no tenemos tarjeta sube vaya al otro kiosco voy al otro que queda acá me da caminé tres cuadras de kiosco en kiosco y todos tenían la precisión que el otro que venía después tomé un taxi y así llegaste a casa tomé un taxi y la terminé llego acá me deja un taxi en Lavalle y Carlos Pellegrini y ahí hay un kiosco entonces me acerco digo señor tiene tarjeta sube y un hombre joven que tenía un fajo de tarjeta sube en la mano me miró se nota que me veo cara de jubilado eso es un pobre hombre agarra y me dice si tengo pero no la compre porque nosotros lo tenemos que estafar perdón el tipo con las tarjetas sube manojo de 10 tarjetas en la mano ¿por qué? porque nosotros tenemos que vender por razones que yo llegaba tarde acá si seguía preguntando si la tenemos que vender a 50 pesos si usted en un andén de estación que la tenga las compra a 25 y entonces primero que 25 para una tarjeta que la tenés que cargar ¿no es cierto? es una fortuna un dólar es una fortuna y este y me no me terminé dando cuenta que mi prevención después yo tengo unos amigos periodistas que me dan como en la con gomas ¿viste? vos sos el vaso medio vacío ¿no ves el vaso medio lleno? al final yo que le dije al pibio creo que los turistas van a tener un problema imagínate si a mí me dio quilombo que no conseguí una tarjeta sube un pobre turista hablando un mal idioma con el que os quiero esto esto así al señor dice el medio vaso vacío yo no hablé de usted yo no hablé de usted fíjese como nos callamos nos guardamos a silencio en un momento yo no hablé de usted de Estefano usted es un optimista primero hago una movida de las bufandas y hago una movida paralelamente después para agregar valor de pulgadas gracias a nuestra amiga Silvia Alegre genia ¿cuál es el mail que manda el señor? no pusiste mi nombre en las pulgadas y si vos hubieras comprado bufandas bueno es igual la gente grande se burla le hablaba de pulgadas de bufandas que bueno entendés se burla y después se queja por otra cosa ¿cuál es? yo no me quejo porque él pone él me manda un mail del hotel San Rafael enorme mail y al final el señor pone ahora entiendo porque el señor Domingo Esperanza va siempre a punta del este anticipándome ¿cuánto? una semana lo de Chipriani una semana primicia la de él entonces yo pongo entonces yo le escribo GG y pregunté ¿cómo GG? y este me pone cuando vos no lees los mail ponés GG porque yo hablé de otra cosa lo cual es cierto cuando le ponés el mail por el GG pero digamos buena semana para todos ellos siguen charlando nosotros nos vamos a hacer la mierda no 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 para 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 esto teóricamente es un programa de radio así que me parece muy bien no habla el micrófono me parece muy bien justamente es lo que mejor sabemos hacer los argentinos charlar exactamente y realmente si uno se pone a estar entre amigos que hay algo mejor yo creo que no no totalmente Richard bueno así que hoy te después terminaste comiendo con los muchachos si si haciendo un poco de networking así como una especie de short cut ahí en privado con Raúl Correa de Schneider exactamente y Montol y Roberto Montalto exactamente pero no podemos irnos esperen esperen porque acá hay un tema que nos ha quedado pendiente solo se le ha madrugado mira Willy Narvi está volviendo con el teléfono y acá a la izquierda nosotros no están hablando allá estoy peleando no estamos solos estoy peleando con Carlos el operador que mueve esas garras que tiene por mano tenemos que hablar de Atlas no podemos cerrar el programa sin hablar un poquito de Atlas cerrar la barra está chariando 12 minutos de programa triste pero acostumbrado ya nos vamos perdimos la final en los penales como en su vez a su vez ganamos la semifinal de los penales puede pasar el equipo estuvo muy bien a ver si vos me apurás un poco yo soy de mirar el medio vaso lleno no como Maglione que lo mira siempre al revés sinceramente yo creo que nos convino quedarnos un añito más en la D por dos razones pasar a la C significa que tenés mucha guita porque tenés profesionales y hay un punto que Maxi Ambrosio después me lo reconoció me dice la verdad que tenés razón a pesar del dolor y que querés ascender y todo Maxi se va a vivir tres meses a Miami el presidente del club a abrir la estampa en Miami en Brickell pegadito a 900 con lo cual viste manejar un club a control remoto por internet en primera C después de que cambiando cambiando a profesional cuando siempre fuiste a matar un añito más ordenadito acá y con un modelo que voy a traer de patrocinio que va a ser revolución mundial acuérdense y ya lo empecé a exportar hoy a Ecuador así que a doblar la apuesta hay que doblar la apuesta ahora contá cuántos clubes agasajan a sus jugadores perdiendo el final hoy perdimos bueno dos cosas ahora vamos a es más lo que quieren venir ahora a la estampa un ratito a ver a los jugadores ya nos vamos pero apenas terminó el partido y a mí me emocionó muchísimo primero me empezaron a llegar a yo ver los mensajes de los sponsors el primero fue Willy Nervi atrás vino Winans atrás vino los sponsors seguimos adelante y llegamos de la cancha al hotel Ramada Maxi pidió hablar con el técnico y con el cuerpo técnico de Atlas y le dijo yo no sé qué edición vas a tomar vos nuestra edición es que vos sigas adelante con lo cual eso habla muy bien del management y dice ah no lo hablé con la directiva es una edición que acabo de tomar yo solo ¿no? me parece ni siquiera así que me pareció son esas cosas lindas por las cuales vale la pena quedarse esto fue por Miguel Ville que quilombo fue la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir un wifi un wifi que encima tiene buena velocidad te hace sentir tan conectado como cuando encuentras un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo No manejas, sentís. FC Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Más salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Que si se tatuó toda la pierna, que si bate otro récord. Que si se tiñó el pelo, que si se retira en Rosario. O que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018. Porque lo queremos. Todo lo que le pasa a Leo nos importa. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800 222 salud web sssalud.gov.ar Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Cartera de consumo. Sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas. Porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! Es simple. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ProFertil. 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 ProFertil.